¡Naná! 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 Ella todavía me llama, analiza muy bien, que no me haya olvidado, espera, por favor no me llaman, analiza y escucha. Lo que te tengo que decir, si tú supieras cuando yo a ti te amo, contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuando yo a ti te amo. Contigo es lo que me hace más feliz, ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo. No es nada, solo fue un triste pasado, no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuando yo a ti te amo. No es nada, solo fue un triste pasado, no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuando yo a ti te amo. No queremos que muera el amor, no queremos que muera el amor, no queremos que muera el amor, no queremos que el fuego se apague. Si tú supieras cuando yo a ti te amo, si tú supieras cuando yo a ti te amo, si tú supieras cuando yo a ti te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuando yo a ti te amo. El antiguo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Chau, donna, me llama Analiza la culpa Lo que tengo le he olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que te tengo que decir